Dale mi despedida Dale mi despedida Dale mi despedida Dale mi despedida Para eso ya están muy puestos, no se aguantan Oye, pues vamos a empezar ya de lleno con este segundo bloque de notas del día de hoy Y es que una noticia pues lamentable Es que detienen al hermano de Leonardo DiCaprio por posesión de drogas Mira, ahí estamos viendo las imágenes de Leonardo DiCaprio y de su hermano Ahí está, mira, te voy a platicar un poquitito al respecto Y es que, mira, este chico pues se llama, a ver aquí Él se llama Adam Farrar, que hace una semana salió de la cárcel Es detenido en Texas por posesión de drogas y acoso telefónico El famoso hermano de DiCaprio es declarado culpable Se podría enfrentar a una larga pena en prisión Imagínate, también la novia de Farrar, Charity Moore Fue detenida hace unas semanas por posesión de drogas y de robo La pareja tiene una hija en común, Normandy Y que para la familia DiCaprio está desaparecida Adam y Charity se han estado ocultando en Normandy, en Texas Lejos de departamentos de niños del Condado de Los Ángeles Y servicios para la familia que durante mucho tiempo Han estado involucrados en los casos Debido a este tipo de crímenes Pues imagínate, lamentable, lamentable noticia Así es, mire, bueno ya saben que los chavos estos Daft Punk Que es un dúo de música electrónica Bueno pues generalmente en sus presentaciones O en sus eventos públicos siempre traen cascos, ¿verdad? Bueno pues mire nada más, observe bien estas imágenes Porque se han filtrado precisamente estas imágenes Que vimos ahora hace unos momentos Del dúo francés Daft Punk Pero sin sus cascos Y es que esto fue, fíjense nada más Poco antes de tomar un vuelo hacia su natal París, Francia Esto fue en Los Ángeles, California Específicamente en el aeropuerto Los Ángeles, California Obviamente hubo alguien que los estuvo siguiendo Que los conoce Y bueno pues dio por ahí el, como luego decimos El pitazo El pitazo de que estaban ahí Y sacaron estas imágenes al aire Tomando ahí el vuelo para retirarse a su París, Francia Oye, pues es que imagínate Es como los luchadores Que siempre traen su máscara pues para cubrir su identidad Y ellos, y ellos a lo mejor estaban protegiendo eso Nada más que pues ya también no falta que los agarraron En sus cinco minutos de malas De malas y se molestaron Así es Bueno, ahora vamos a cambiar de tema completamente Y es que en Veracruz, bueno pues un objeto Cae del cielo e incendia pastizales Mira, sí, así es Pepito Y es que la caída de una bola de fuego en la antigua Veracruz Movilizó a personal de protección civil en la localidad de La Pureza De acuerdo con reportes ayer en la noche La supuesta caída de un meteorito Causó un incendio en los campos de la localidad Autoridades indicaron que se registró Solo un incendio en unos cañales Propiedad de la telesecundaria del pueblo Nadie tiene confirmado que sea un meteorito Pero la gente dice eso Que era una piedra que cayó con lumbre Que iluminó el cielo Este miércoles se reanudó la búsqueda Para confirmar o descartar la presencia de dicho meteor Wow, impresionante, impresionante Cada vez nos damos cuenta de que caen más cosas en nuestro planeta Tierra Bueno, hoy vamos a unas imágenes también muy muy impresionantes Y es que es el rescate Vamos a ver a continuación el rescate de una niña en Siria En Siria, una niña que la daban incluso por muerta Estaba completamente enterrada y resultó con vida Y es que bueno, precisamente el video que presentamos a continuación Registra el momento en que, bueno, pues este niño rescatado ¿Este niña o niño? Niño Bueno, de que esta niña, bueno, pues es rescatada de entre los escombros Tras el derrumbe de una construcción durante los combates en Siria Ahí está, fíjate, veamos a ver las imágenes, que increíble Ay Dios Obviamente, pues sabemos la dramática historia que se vive ahorita La situación tan terrible Allá, en aquel país Bueno, y con estas imágenes sorprendentes Nos vamos a una pausa Y volvemos ¿No es César? ¿No seguía eso? No, 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 ya sé cuál es esto Es que mire, el vestuario de Alejandra Durán es cortesía de César Porque sí